¡Suscríbete! 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 Y no a la racina bien contenta. Y de las creaciones del conjunto norteño trabajado, se llama el Trabuán. Y de las creaciones del conjunto norteño, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán. Y de las creaciones del conjunto norteño, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán. Y de las creaciones del conjunto norteño, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán. Y de las creaciones del todo norteño, se llama el Trabuán, se llama el Trabuán. ¡Gracias! 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 ¡Y arriba los tuyos! ¡A la toma que irnos a esa bonita! ¡Que le gusta zapatearte! ¡Sapateando y levantando por aquí! y la batería me hizo pañuelas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!